Mi nombre es Jorge Camacho, yo soy fitopatólogo, asesor en agricultura regenerativa. Yo estudié aquí en Alemania fitopatología y regreso después como de 20 años a un curso y a ver lo que han hecho en la agricultura. Aquí atrás de mí vemos remolacha azucarera. Aquí por el clima pues la caña de azúcar no se da y todo el sistema de fabricación de azúcar para el café, para los pasteles proviene de esta remolacha. Es un cultivo pues muy interesante que en México casi no se da por la industria, ¿verdad? O es más fácil la caña. Aquí vemos que está muy limpio, es una zona industrial y supongo que por el uso de herbicidas no hay casi malezas. Porque les dicen malezas o son acompañantes. Aquí lo interesante es que aquí vemos por ejemplo milenrama, que es una planta que se usa en biodinámica mucho. Es muy importante para preparación de productos para la biodinámica. También están protegiendo mucho al suelo y a los ríos aquí en Alemania. Alemania es muy industrial y ahorita está el 2% de la gente que vive en el campo. He hablado con algunos campesinos y ellos temen que desaparezcan algún día porque viene tan fuerte la industria, la urbanización y están perdiendo cada vez terrenos. Los pequeños propietarios ya no tienen ingresos estables y fuertes, va a subir el diésel. Me comentaban que para la calefacción subió casi el 400% del precio. Es una presión que vemos provocada, yo digo, por el sistema, porque no se justifica que la guerra de Ucrania suba tanto el aceite y todas esas cosas. Sin embargo, la producción de alimento sigue siendo fuerte y la industria también ha incrementado muchas sus cosas. Muchas gracias.